Muy buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo por la página de Opinión Bolivia. Les habla Nicole Vargas. También aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael FM 92.5 y M1310. Ustedes habrán visto por medio de nuestras redes sociales el excepcional particular caso de la pequeña Leila de tan solo cuatro años que padece de elefantiasis. Ella fue traída hasta el municipio de Cercado para que pueda ser atendida por personal médico especializado y le puedan brindar una vida lo más normal posible. El día de hoy visitamos a Leila que está justamente refugiada o está acogida en una casa de reposo y pudimos conocerla pero también conocer un poco más acerca de su caso particular y también acerca de lo que es la elefantiasis en general con el doctor Aníbal Cruz. Vea la siguiente nota. Bueno, lo que cuenta la tía es que la mamá al dar a luz en el hospital de Caracara la ha abandonado. La ha abandonado al ver el defecto de la niña. El papá tampoco tiene relación y está al cuidado de la abuelita y la tía. Ellos viven en un lugar que queda de Ansaldo a unos 60 kilómetros yendo al Caine en el sector de la Viña. Y de la Viña es un cantón todavía es entre unos 15 kilómetros por el cerro al llegar a un lugar inhóspito prácticamente. Lo impresionante que hemos visto en el lugar es que de la casa a la escuelita donde va todos los días la niña deben haber unos mil metros, un kilómetro. Y la chiquita en estas condiciones por la tierra, por esos caminos con espinas y todo eso, camina al lugar para ir a la escuelita, compañía de sus primitos. Entonces, es una situación muy triste, pero lo que da fuerza es ver esa esperanza de vida, esa alegría. Ustedes pueden ver mismo aquí la niña que parece que no está consciente de su lesión. Ella vive su vida, pero también como vive en forma aislada no tiene, porque cuando llega a la escuelita parece que los niños por ver la lesión rara también la discriminan de alguna manera, ¿no? Pero un efecto psicológico en este momento en la niña no existe muy bien. Ella es muy amorosa. Uno se acerca y lo abraza con el pedido, ayúdame, estoy acá. Es una imagen muy, muy importante. Un angelito de Dios, como yo lo llamo. Es una bendición a esta niña que pues debe dar fuerza a todos los que queremos ayudar, el alcalde y toda la gente de buena voluntad. Yo sé que Cuchadama se va a poner las pilas, no económicamente, sino que más bien ver las formas como podemos ayudarla y tal vez si es que hay que sacarla al exterior o mismo nuestros médicos puedan resolver de acuerdo a las condiciones técnicas que tengamos, podemos hacerlo. Bueno, el informe todavía está en estudio con los colegas que están a cargo del hospital del pediátrico Germán Urquidi. Por ahora está la niña, se le ha hecho en el hospital de Univalle, una resonancia magnética donde, bueno, llama la atención de que la estructura ósea esté intacta, la estructura muscular esté intacta y la parte vascular tiene algunos defectos en el sentido por la compresión y efecto de masa que está haciendo toda la lesión. Entonces vamos a esperar los informes radiológicos, los informes de los especialistas para hacer la junta médica, por lo cual los médicos tratantes van a también colocar a otros colegas, porque es un caso muy raro. La elefantiasis, bueno, se da, está en la literatura médica, pero generalmente producida por la filariacida, es una mosca de las zonas tropicales, muy escasa, un porcentaje mínimo, en casi 10 millones o uno, ocasional, de acuerdo al tipo y el lugar endémico, pero en este caso estamos hablando de un tema congénito, la niñita ya ha nacido y debe estar en algún trastorno, en el retorno linfático que ha ocasionado de que el miembro tenga este volumen y además se vuelva con un bolsón de agua y un bolsón de grasa. Entonces estamos esperando aquello, la junta médica, la opinión, hay mucho interés de nuestro alcalde Montes de Esvilla, de ustedes, de la prensa, de la sociedad Cochalmina, Univalle que nos está colaborando, los mismos médicos del pediátrico Germán Lúquiri, que nos está permitiendo a nosotros poder trabajar y ayudarla a Leila, ¿no? Leila es una persona que ustedes van a ver, es una niña muy tierna, muy, muy, se roba el corazón de todos, con muchas ganas de vivir, muy entusiasta, muy cariñosa y la tenemos en esta casa recogida por el tiempo, hasta que se tome una decisión sobre él. Sí, los médicos del pediátrico, bueno, primero el médico de Ansaldo lo vio, posteriormente consultó caña al pediátrico, lo han visto los colegas y a partir de eso la prensa se enteró, nos comunicaron, y hemos hecho los estudios de la resonancia y todo aquello, ¿no? Segundo, efectivamente, por ejemplo, la resonancia, Univalle no se ha cubierto en su total, porque la ayuda, pues, a esta niña tiene que ser larga y constante, ¿no? No es una situación como sacar una recicla y que lo sonar en el día, sino que más bien probablemente necesite una larga evolución, no sabemos si la vamos a llevar afuera o solamente la vamos a hacer acá, necesite fisioterapia, pero les digo y puedo asegurar con la experiencia que tengo que no vamos a lograr una recuperación total en absoluto, pero por lo menos volverla a la funcionalidad del miembro a que no sea un estorbo, como prácticamente ahora que le impide caminar, es prácticamente la cuarta parte de su peso que está en la pierna, es hacer funcional y que la niña pueda tener una vida lo más normal posible. Bueno, primero vamos a esperar la punta médica y hay un criterio adelantado de los colegas, no, de que puede hacerse una solución quirúrgica, pero es importante intercambiar las ideas, de la opinión, la experiencia de cada uno y que de alguna manera le ofrezcamos algo favorable a la niña y además que pueda, por lo menos al momento, con la ayuda de nuestro alcalde, con la ayuda de toda la población, creemos que no vamos a tener límites y además vamos también el sistema público y los hospitales municipales van a poner todo esto para que tengamos un buen resultado. Creo que esta es una muestra a inicios de este año 2024 y el poder no solo solidarizarnos con las personas enfermas, sino con angelitos como Leila, que pues necesitan vivir toda una vida. Bueno, como le digo, por lo menos en la literatura y en algunos datos que se ha dado, sí hay casos de elefantiasis, ¿no? A veces la elefantiasis puede manifestarse en los miembros interiores, generalmente por contacto a la tierra, que estamos hablando de la axilariasis, ¿no? Y segundo, también en miembros interiores, la elefantiasis también se puede dar, por ejemplo, cuando había unas mastectomías, unas cirugías de mamas radicales donde se alteraba el sistema linfático, entonces se producía la elefantiasis en el miembro superior. Hay otros datos más extraños que, por ejemplo, en la cara y en otros sectores, hay hasta una película, ¿no? El hombre elefante y toda esta situación que nos da referencia bibliográfica y evidente de esto. El porcentaje es mínimo, mínimo, no se transmite de persona a persona. Es un contagio que se da por contacto con la tierra, pero en el caso de Leila no es una cirugía. En el caso de Leila es un problema de drenaje linfáctico congénito que ha obstruido en la parte superior del miembro. Ahora, ¿qué especialistas médicos están, bueno, trabajando en conjunto para poder atender esta pequeña? Bueno, desde que el médico general de Ansaldo le presentó en el hospital Manuel Ascenso Villarro, lo ha visto un traumatólogo, lo ha visto un cirujano vascular, lo ha visto el pediatra y el cirujano plástico. Ese es el equipo inicial que está manejando y que va a hacer la junta media. Pero, como hace parte, obviamente, respetando la capacidad y, además, el conocimiento de estos colegas, hemos sugerido que sean otros, que vengan otros colegas de algunas sociedades a participar de esta reunión para compartir criterios o experiencias y, de esta manera, también dar un fin. Por parte nuestra, también hemos hablado al exterior, a Brasil, a algunos colegas del Brasil y también hemos hablado con el Colegio Médico de Israel para que hagan algunas averiguaciones de la experiencia que tiene y con algunos colegas de Estados Unidos. Inicialmente, es un comentario que yo les he hecho, he mandado todos los datos ayer porque realmente Leila nos ha promovido y nos está impulsando. He mandado un informe a cada uno de ellos para preguntarles si puede existir algún centro donde se la pueda ayudar o no se la pueda ayudar, o que si tienen algún criterio, o si algún colega con experiencia pueda venir del exterior a ayudarnos acá, ¿no? Nosotros damos toda la infraestructura necesaria. Ahí tenían el doctor Aníbal Cruz y señalaba que esta es una enfermedad sumamente rara que tan solo una de cada 10 millones de personas la padece, aunque es más extraño aún que una persona en nuestro país tenga esta enfermedad. Se está esperando el informe de la Junta Médica, igualmente de los diversos estudios y, bueno, la opinión de los especialistas tanto del interior como del exterior del país para que se pueda tratar a Leila y darle una vida lo más normal posible. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. También en el tema tenemos consejos. Cinco acreditaciones al Mercosur Educativo. Tres décadas de excelencia académica. Ocho sedes en territorio nacional. Trece campos universitarios. Alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven, inscríbete. UNITEP, Universidad Privada. Admisiones abiertas. Gestión 2024 a nivel nacional. WhatsApp 722-2828-3. Dirección Campus Colonial Heroínas y España. Pasaje Fidelia Sánchez. También tenemos información gracias a Cobose. Cobose Cemento lanza su nuevo producto Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques. Aceras, fachadas, contrapisos, pega ladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobose Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos. Más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Mandamos nuevamente saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. El día de mañana vamos a estar ampliando estas y otras informaciones, pero no olvides seguir en la página de Facebook porque en unos minutos nada más, Laura Agustillo va a estar con otro tipo de información. Yo soy Nicole Vargas, buena noche. 5 acreditaciones al Mercosur Educativo, 3 décadas de excelencia académica, 8 sedes en territorio nacional, 13 campus universitarios, alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITED, Universidad Privada, Admisiones Abiertas, Gestión 2024. ¡Fonduroso Boliviano!